¿Qué es la unidad técnica de dermatología? La unidad técnica de dermatología tiene como misión y la visión también de atender a todos los pacientes afiliados a la seguridad social, que implica la atención de la piel, de los anexos cutáneos, vellos, las uñas y las mucosas también de nuestros pacientes. Vemos no solo enfermedades comunes o rutinarias, sino que también vemos enfermedades especializadas. Tomemos en cuenta que el hospital es un hospital de tercer nivel. Entonces vemos patologías complejas, como por ejemplo tumores, cáncer de piel. Hacemos el tratamiento quirúrgico, en la gran mayoría de ellas en nuestra unidad. Y en casos ya muy complejos, hacemos transferencias a otros servicios como cirugía oncológica. En enfermedades inflamatorias crónicas, como la psoriasis. La importancia de nuestro servicio es poder dar un diagnóstico adecuado para tener un tratamiento específico y poder superar así las dolencias de nuestros pacientes. Tenemos la cobertura de especialidades o subespecialidades médicas, como es la dermatología pediátrica, cirugía dermatológica. Tenemos también clínicas como es el lupus, clínica de colágenopatías. La clínica del pelo, tenemos la clínica de linfomas. Y en pandemia incluso ya tenemos hasta el momento más de 7 mil personas atendidas. Y cirugías, tenemos aproximadamente 750 cirugías por año, entre cirugías de mediana y alta complejidad. Pero también realizamos procedimientos como es electrocirugía, criocirugía, las biopsias cutáneas, aplicaciones de sustancias quimioteráticas tópicas en la piel. Y también damos atención con medicinas especiales, como son sistémicas biológicas o sistémicas inmunosupresoras para ciertas enfermedades que son crónicas y que no tienen cura definitiva. Se acudan con toda confianza a su médico dermatólogo aquí en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín y tendrán un diagnóstico y un tratamiento efectivo y eficaz, adecuado y a tiempo especialmente para evitar complicaciones a futuro.